Hola, hola, gente linda, los saluda su amigo Javier de la Torre, desde el esplendoroso Pueblo de las Mazorcas, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Amigos nuestros, este día estamos felicitando a la señora Rufina Lara, ya 7 de abril del 2022 mi gente, y este día se conmemoran 67 añotes de vida para la señora Rufina Lara, y por acá toda su familia está muy contenta de enviarle esta felicitación. Muy en especial de parte de nuestro amigo Santiago Banda, que se está reportando desde Dallas, Texas, para enviar el saludo enorme hasta la ciudad espacial de Houston, Texas, donde se encuentra la señora Rufina Lara. Reciba un fuerte abrazo, muchos besos y apapachos de su hijo Santiago Banda, que se ha reportado a través de las redes sociales para hacerle llorar esta felicitación, por un mensaje muy en especial que dice así. Madre mía, te deseo un día maravilloso, de muchas alegrías, que tu rostro brille con la más bella sonrisa, que tu corazón se llene de felicidad. Quiero que sepas que todo mi amor y gratitud son para ti, eres un orgullo tenerte como madre, te amo mucho, felicidades madre mía. Gente linda, pues ahí está la felicitación enorme para la señora Rufina Lara, hoy está cumpliendo un añote más de vida. Bueno, por acá también hay felicitaciones de parte de toda la familia que está por acá en el puerto de San Juan de Dios. Se reportan también por acá los nietos, con un mensaje dice, gracias abuelita por siempre estar ahí, incluso en los tiempos más difíciles. Hoy, en esta ocasión especial, te deseamos mucha suerte, salud y felicidad. Ahí está, bueno, la felicitación a nombre de todos los nietos y bisnietos. Por acá se reportan muy en especial Daisy Banda, Alison Banda, Gael Banda y la señora Benita Almazán, que le envía un fuerte abrazo. Bueno, señora Rufina Lara, este día toda la familia la va a estar apapachando y el canal Cabo de la Banda también le envía un abrazo enorme a la distancia. Que se la pase de lo mejor, que disfrute de su cumpleaños y bueno, que disfrute también de la compañía de todos sus seres queridos, que este día la estarán agasajando como usted se merece por allá en la Ciudad Espacial de Gistos. Nosotros nos despedimos deseándole que se la pase de lo mejor. ¡Ánimo! Esto es Cabo de Palabaza. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.